bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo inmovilizar o bloquear filas y columnas en excel vamos a hacer un pequeño ejemplo esto es bastante útil voy a escribir acá los meses del año hasta diciembre y simplemente le voy a dar un formato quizás un poco más grande hasta ahí y ahora voy a hacer acá una lista de datos simplemente para ejemplificar y voy a alargarme muchísimo más y hasta el 500 aproximadamente hasta acá muy bien entonces lo voy a dejar hasta 500 no importa la cantidad de datos que tengamos y todos los mismos también lo voy a hacer hasta diciembre por lo tanto voy a duplicar los valores ahora ya tendríamos muchísimos datos resulta que cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de lista bastante larga siempre vamos a necesitar saber los encabezados a cuál corresponde por ejemplo agosto entonces si o bajo y resulta que quiero saber de agosto me olvidado y no quiero memorizar todos estos a cual pertenece a cual entonces otra vez voy a tener que subir y para evitarme ese trabajo de cada instante querer ver en febrero por ejemplo o en julio entonces otra vez voy a tener que subir ver cuál es julio acá y recién bajar entonces para evitar todo ese trabajo lo que podemos hacer es inmovilizar la parte de acá sin caso estoy en la columna 1 voy a eliminarlo esto mis encabezados todos estos están en la columna 1 entonces tranquilamente yo puedo venir acá incluso haciendo clic en este lugar no importa y voy a decir acá en la parte de vista dentro de vista inmovilizar y lo voy a decir que quiero inmovilizar a la fila superior entonces hago clic ahora la primera fila está está inmovilizado entonces cuando yo va cuando yo baje vemos que me sigue mostrando acá de manera inmutable en la parte superior los encabezados y lo demás sigue bajando los datos así que nunca voy a perder la pista de qué dato pertenece a qué mes y así sucesivamente puedo seguir trabajando de manera mucho más cómoda y si nuevamente quiero recuperarlo puedo venir otra vez a inmovilizar y decir acá por ejemplo movilizar paneles y ahora otra vez es recuperado nuevamente esto en la cual se va suspendiendo y escondiendo si esto no se encuentra precisamente en la primera haciendo clic voy a decir insertar y ahora voy a insertar muchos más algo así no importa en qué lugar nos encontremos si no está esto en la primera fila igual puedo venir y voy a hacer clic un solo clic acá veamos que está debajo del encabezado en la primera y luego vengo también a vista y digo inmovilizar y voy a inmovilizar paneles y ahora nuevamente puedo ver aunque no esté en la primera fila esto tiene doble funcionalidad voy a volver a movilizar paneles es que resulta por ejemplo voy a poner voy a hacer acá voy a venir a la parte de inicio combinar y centrar y voy a escribir que esto sería el año 2018 muy bien entonces esto pertenece al 2018 nuevamente quiero hacer acá pero esto va a pertenecer incluso lo puedo hacer acá y esto va a pertenecer al 2019 entonces hasta aproximadamente acá diciembre y nuevamente voy a escribir acá 2019 y voy a centrar tal cual lo habíamos hecho y lo voy a poner en negrilla y con rojo muy bien acá tendría 2018 y acá 2019 y también puedo copiar los datos por el momento voy a copiar unos cuantos datos por cuestión de tiempo muy bien y ahora resulta que acá tengo otros tipos de encabezados en la izquierda y voy a poner acá lunes y voy a poner los días de la semana hasta el acá hasta el domingo muy bien solo estoy poniendo unos cuantos datos nada más porque sabemos que cada uno siempre hacemos nuestras tablas de manera personalizada esto es simplemente para ejemplificar muy bien y ahora voy a posicionarme acá esto incluso puedo poner también voy a borrarlo todo y para que se note voy a poner otra vez hasta domingo muy bien entonces voy a posicionarme en la primera celda de lo que sería los datos entonces no estamos en el encabezado superior ni estamos en el encabezado izquierdo por lo tanto vengo a la parte de vista veamos dónde hemos puesto acá exactamente el puntero hemos hecho un clic en el número 5 y ahora vengo a inmovilizar y voy a utilizar otra vez eso entonces voy a hacer clic y ahora vamos a observar que cuando me muevo precisamente voy a volver a hacer con acá otra vez ahora sí y movilizar paneles no el segundo estoy movilizar paneles hago clic y ahora veamos que tanto de la parte superior acá donde está enero todo este año se ha mantenido en la parte superior y en cuanto al lado izquierdo si voy recorriendo allá los datos veamos que me sigue manteniendo todos estos entonces es muy fácil proceder de esa forma lo voy a venir y voy a también a movilizar los paneles y tal cual lo habíamos hecho de la parte superior de la izquierda exclusivamente de la izquierda la columna esta podemos también y movilizar y otra vez lo estoy poniendo acá o incluso puedo ponerlo aquí aquí en cualquiera de estos pero lo vamos a poner acá voy a venir acá a inmovilizar y voy a elegir el último acá inmovilizar primera columna entonces veamos que solamente la primera columna es la que está inmovilizado y ahora si bajo lógicamente las partes de arriba estos no están solamente están estos por lo tanto tendríamos tres alternativas uno para la parte de acá de inmovilizar filas columnas o ambos simultáneamente